¡Dios mío! Desde niño a mí me gustó mucho las leyendas folclóricas de Venezuela. Desde joven el hecho de que mis padres me pusieran todas las leyendas de los llanos, del Táchira, del interior del país, me llenaba de muchísima curiosidad. Y yo creo que ese elemento de curiosidad se comunica en el Silbón, lo trato de expresar en la obra de la leyenda del Silbón, que es una obra que realmente nace de una invitación que me hace el Sistema de Orquestas de Venezuela para que yo pudiera competir en la primera competencia de composición Simón Bolívar en el 2013. A raíz de esa invitación empiezo yo a querer hacer una obra que documentara el folclor venezolano, las leyendas de Venezuela. La obra me gusta mucho por ese mismo tema de que es muy gráfica, una obra que está basada en la obra literaria de Damaso Delgado, el Silbón antes de ser Silbón. Yo pienso que la audiencia, a medida que la obra va transcurriendo, se puede ubicar en la historia, se puede visualizar los personajes fácilmente. La orquesta termina acogiéndolas muy bien, porque no solamente se puede escuchar el Silbío del Silbón, sino que trato de llevar la composición a expresarse por otros medios. La orquesta zapateando, la orquesta gritando, la orquesta siendo parte de esa recreación visual de la obra. La orquesta Esa es una razón del por qué las orquestas también de esta obra la hacen muy única, y la quieren acoger como parte del repertorio de las orquestas. Ese sentimiento que muchas veces nos quita el sueño en las noches, es algo que yo quería y que quiero seguir documentando con cada una de mis obras y con cada una de las leyendas de Venezuela. ¡Gracias!